Van a ser de esta comunidad muy grande, a mí no me ha gustado lo que hicieron, yo me siento mal, yo me siento mal, así que las bailarinas que vinieron nuevas fueron que arruinaron todo, porque las arteriores, ya saben que no les faltábamos respeto a nadie, todo estaba bien hasta que llegaron nuevas bailarinas, pero no hay debatía, hay que aguantar y hay que estar así, ahorita el parque va a estar solito. No hay niña, no hay niña, pero las molinazas de fuego siempre ahí están viendo los videos. Está bueno. Gracias, gracias. No sé si se dieron cuenta que hablaron de mí. Ah, sí, en un video. ¿Y qué opinan de eso ustedes? No, está bueno, porque lo hicieron en alto. No es cierto, o sea... Yo es primera vez que me siento orgullosa porque han dicho cosas buenas de mí, no porque siempre han dicho cosas malas de mí. Que porque estoy joven y no trabajo, que tengo marido porque no me da dinero, que no sé qué, que no sé cuándo. No, 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 no me han corrido del parque Libertad, sino que yo ya no quise venir porque a mí no me gustan los dechongos. Ustedes saben que yo para eso no sirvo por mi problema de salud. Y yo sé que las personas que van a ver estos videos van a criticar toditos. Que ya vino otra vez a decir cosas, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí me da lo mismo, hoy ya todo me resbala ya. Me vale lo que ella. Pero sí, siento por todos los bailarines y por los combos, porque no han perdido volver a bailar en Cácero y Cata. Por relevar de solo una mínima persona que cometió y fue presa. Pero cada quien vive su vida y sabe cómo. Yo me da lástima porque no veo a las bailarines ya, ni a ustedes que con eso grababan bastante videos. Pero no es que yo me han corrido, no, no, yo no quise entregarme por lo mismo. No, porque mi marido me tiene del culo como uno dice y disculpen que diga la palabra. Pero no, 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 no es eso. El problema es que yo soy poca para los problemas y a mí no me gustan. Y como les digo, ahí si la gente habla hoy de los videos que van a sacar hoy, que hable. Y me da lo mismo que hago, porque yo ya me cansé de tantas maduras de toda la gente. Me da lo mismo. Yo hasta que sepan, he respetado a toda la gente mayor y aquí estoy. Y pues lo siento por todos los combos que ya no llegan al parque liberal. Dígale como estoy bien, I'm sorry for you. No, no puedo inglés, solo español. I'm sorry for you. I'm sorry for you. No, no, saluditos a todos y gracias, gracias ahí por apoyarme ahí por lo que dijo el youtubero que tuvo un problema también, ¿verdad? El que dijo eso, ¿verdad? Pero aquí estamos. Miren que Joselito está pero echando lágrimas hasta decir ya no porque lo dejé bailando solo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya puso la gallina? ¿Cómo se siente de ser invitada a este gran bailón de acá? Miren, yo no sabía, a mí quien me dijo fue ese gordo panzón que está ahí, miren. Yo no estaba invitada, yo me metí aquí de metiche, disculpe a la persona, pero... Mucho gusto, Carlita, la morenaza de fuego. ¿El gordo me invitó? Salen de nobres a él. No, saludos a todos ahí de Pantalecarta. Pues yo gracias a ellos he estado... Día bien, día mal, pero ahí vamos, viniendo adelante. Y ahí vamos. Y aquí estamos. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta el último. Usted, 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 usted. Eso. ¿La foto, pues? Ahí está, toma la foto, pues. Es una bailada ahí, medio ahí también. No, ahorita son las fotos. Gracias, pose. ¿Hay camitas? Gracias. Saludos, gracias. Saluditos de Antina, saludos, mi amorcito. Gracias, gracias, señor presidente. Que eso te απ' que no haya... Que eso te abra, que cae la cuiata, de nuevo. Gracias, Dios, gracias. ¡Al lunes! Vamos. ¡Qué rápido, no! Sí, no, 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 no. Como siempre, bueno. ¿Vá para vacilita? Ya, pues. Salud. ¿Aló? 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 ¿Hay música? ¿Qué dice? No, está lejos pero hablamos para poder. Bueno chicos, ya nos vamos de la fiesta. Gracias ahí al suscriptor que nos invitó. Pero ya nosotros ya es noche y ya no tenemos que ir. Y yo, un almorzado, tengo hambre. Así que por eso y voy gritando porque hay música aquí. Y no quiero que se oiga el copi. Así que... Bueno el copi quiero decir. Así que ahorita. Ya vamos para el parqueo. Ya hay. Gracias como les digo. Gracias a suscriptor que nos invitó. Ahí a la fiesta. Pero nos tuvimos que retirar. Ya. Ya soledad. Oscuro total. Mira, yo lo había dejado bien en ese edificio. Tú. Da como un poquito de miedo. A ver qué es allá arriba. Comenten ahí si saben que era ese edificio antes. Bueno, mira. Mira, está volado para amenazar una fiesta. Mira. Mira. Mira, está volado para amenazar una fiesta. Mira. Unas. Nocturnas. Nocturnas. Porque esta creo que cierra bien noche. Pero en realidad no sea la hora que cierran. Pero. Nos vamos chicos. Unas. 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 Así que miren. Este es el ambiente en la noche aquí. De la plaza. porque están cariñositas gracias por haber quedado hasta el final de este video miren que bonita se ve la estatua de la libertad que bonita hasta la iglesia también nos vemos en un próximo video